hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un arroz al horno valenciano que nos lo ha pedido Joe Gost que es un canal que hace cortometrajes y os lo dejaré aquí así que vamos a por ello 800 mililitros de caldo de cocido 400 gramos de arroz 150 gramos de garbazos cocidos y un gramo más o menos de azafrano un poquito tres morcillas una cabeza de ajo dos dientes de ajo y pimentón dulce medio kilo de panceta un tomate cortado más o menos un centímetro una patata igual cortado más o menos un centímetro un tomate rallado y costillas medio kilo aceite y sal lo primero que tenemos que hacer es echar aceite abundante y calentar el aceite lo primero que tenemos que hacer es cortar el ajo lateralmente para que coja todos sus sabores y se pone ahí cuando empiece a freírse ya echamos la patata ahora que está ya caliente vamos echando las patatas para que se hagan ahora hay que darle la vuelta a todas para que se vaya haciendo por el otro lado también al ajo ya se han frito las patatas y ahora las separamos en un plato ahora lo que tenemos que hacer es el aceite sobrante lo escurrimos y dejamos un poquito para seguir friendo ahora freímos bien las costillas se fríen bien que estén bien frititas para que se hagan bien echamos un poquito de sal y a seguir viendo ya están bien fritos como veis y a guardar también con el mismo aceite se echa la panceta y a remover y que se fría bien ya está fritita la panceta y esto también a guardar se guarda en un platito un truco que me han dicho para que no se salga la piel de la morcilla es pincharla con un palillo y atravesarla así lo tenéis que hacer y seguimos friendo en el mismo aceite las morcillas ya están frito y a guardar eso sí lo de que os he dicho no ha salido muy bien jajaja y a guardar ahora se echa el tomate y se deja que reduzca un poquito el agua echamos un poquito de sal se remueve y se deja que reduzca un poquito el agua ahora echamos los garbanzos y los rehogamos un poquito una vez que le hemos dado unas vueltas a los garbanzos echamos el arroz y lo volvemos a dar vueltas echamos también el pimentón el ajo y el azafrán y se remueve bien en una cacerola calentamos el caldo de cocido una vez que está hirviendo se separa para luego echar al arroz para que tarde menos en hervir dentro del horno ya hemos acabado de dar vueltas y se echa en una cazuela de barro se extiende bien echamos las costillitas las ponemos por todos los sitios que no falle seguimos echando panceta ponemos las patatas ponemos las patatas también ponemos el tomate y las morcillas y por último y no menos importante el ajo la cabela de ajo en todo el centro y ahora echamos el caldo que hemos calentado previamente por todos los sitios y ahora lo metemos al horno que está a 220 grados cuando empiece a hervir lo tenemos que dejar 20 minutos ahora que está cociendo le ponemos 20 minutos cuando se saque del horno tiene que estar reposando 10 minutos ya han pasado 20 minutos y a sacarlo del horno ahí lo tenemos aquí tenéis el arroz al horno valenciano una delicatese bueno amigos espero que os haya gustado el arrocito que hemos hecho hoy así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene que vamos a comer jajaja y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está